Sabemos que tienes buenas noticias, director. Tienes muy buenas noticias porque nos vas a decir quién es el alumno de la semana. Y para eso nos vamos a conectar a la casa. Pues ahí está. Nos estamos enlazando, muchachos. Háganme señas y me escuchan, por favor. Chicos. ¿Están jugando algo? Exactamente. ¡Shh! ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Bien! Qué bueno. Les recuerdo que mañana a las 6 de la mañana suena la alarma, pero llevamos rato aquí en Camino a la Fama, Vanessa Claudio, su seguro servidor y sus maestros, entre ellos el director Héctor Martínez, donde les van a dar una buena noticia. ¿Quién se pega la estrella del académico de la semana? El académico de la semana en su momento tendrá beneficios, pero es momento, señor director, de que tome la palabra y después de tantas cosas que han pasado este día, pues una buena noticia a los chavos. Chicos, si me están escuchando, espero que todo lo que sucedió hoy y lo que sucedió ayer sirvan para estar aquí y ahora y estén muy claros dónde están parados en este momento. La academia es esto. Si quieren que su vida cambie, tienen que pagar un precio cada día. Sé que lo comprendieron. Y también, como hay que pagar, también hay que elogiar. La persona que, de acuerdo a mis maestros y a un servidor, es el mejor alumno de este periodo, de este corto periodo, es una persona que sin duda cumplió, hasta el momento, en su primera prueba, con los requerimientos y el ADN de un verdadero académico en la mayoría de las secciones. Esa persona, y te agradezco que seas así, esta persona eres tú y de verdad, gracias. Gracias, Caro Heredia. ¡Felicidades, Caro Heredia, por ser la estudiante destacada de esta semana! Bueno, como decía bien Ricardo, más adelante vas a tener beneficios y pues siga así, porque eso es lo importante, la constancia y la disciplina. Pues qué maravilla, qué maravilla. Muchachos, ¿cómo se sienten que hay un premio así? ¿Cómo se sienten que, pues probablemente la próxima semana le toque a alguno de ustedes? Parece que es una motivación grande, ¿no? Sí. Muy bien, pues ahí está. Ahí está. ¿crees que sientan algunos celos por esto, que cause conflicto? Pues mira, ojalá que sí cause conflicto, un conflicto para poder superarla. Claro. Porque cuando digo que tiene la mayoría de los skills o de las pieles, ¿no? O de los requerimientos de un ADN de académico, es temperamento, es lucha, es fuerza, es meterle más allá de lo que cree que es bueno. Hacer lo mejor para que en el escenario muestre esa parte salvaje y esa parte creativa de un personaje o de un montaje. Así es que, señores, tienen que superar a Caro a como dé lugar esta semana. Es su obligación. Pues muy bien, lo dijo muy bien el director, para que estén muy atentos para poder llegar a ser el mejor estudiante de la semana. ¡Gracias!